¡No a la antena! ¡No a la antena! ¡No a la antena! ¡No a la antena! Pobladores de la urbanización Ignacio Merino protestaron exigiendo al alcalde de Piura, Oscar Miranda Martino, tome acciones legales contra la empresa BTF Tawes, la cual de la noche a la mañana colocó una antena en su sector. Inclusive los trabajos los traían en la madrugada, en la madrugada avanzaba, de noche y en la madrugada traían los mensajes para trabajar. ¿Ustedes se van a oponer eso? Pero por supuesto, por supuesto, no podemos permitir, porque primero está nuestra salud. Para mí es perjudicial porque yo no tengo ni construcción ni nada, no tengo una casa muy construida y no tengo donde irme a vivir y esa antena me va a perjudicar bastante en la salud, porque esa antena no solamente la van a poner 5 años, sino la van a poner más de 5 años, más de 10 años, si ellos quieren, si ellos les da la gana. Porque tienen plata, ellos hacen lo que quieren y no debería ser así. Una de las pobladoras, Roxana Franco, manifestó que la colocación de la antena traería daños irreparables, ya que aumentaría el índice de enfermedades cancerígenas. Asimismo, que la empresa pretende ampliar el tiempo de funcionamiento. Indicaron que no se les consultó a ninguno de los moradores para que se instale la antena. Sin fijarse en que le están haciendo daño a la salud, a la salud de los niños, a la salud de los jóvenes. Por aquí alrededor tenemos montones de personas que están enfermas, mayores. Ahora, ¿dónde están las autoridades que dan pase a esto? ¿Dónde están aquellos que les hemos dado el voto al presidente regional, al señor alcalde? Que nosotros en confianza se les dio el voto y ahora no ayudan a... Deberían consultar a la población, han tenido que consultar a la población para que no hagan esto. Ellos han hecho todo esto silencioso, en forma silenciosa, en forma silenciosa. Primero se les pide al pueblo la opinión si quieren o no quieren hacer la antena. Pero en este caso ellos no han hecho nada de eso. Por su parte, el abogado de la empresa BTF Tawes, Luis Ríos, indicó que cuentan con la documentación correspondiente y tiene el permiso de la Municipalidad Provincial de Piura. Cabe recalcar que la instalación de las antenas telefónicas se han convertido en todo un dolor de cabeza para la población piurana. Tiene autorización para hacer la construcción de la torre. Tiene todas las autorizaciones, está por decreto supremo. ¿Pero sí cuenta usted con autorizaciones? Con todas las autorizaciones legales, no hay nada acá que sea ilegal. Las personas creen que esta antena le va a dar cáncer. Los moradores pidieron a las empresas privadas evalúen las zonas que son actas para el funcionamiento de sus equipos técnicos. Además, indicaron que no permitirán que se continúe con la instalación de la antena.